...de la Oficina de Transparencia y Rendición de Cuenta de la Diócesis de Coria Cáceres. Tiene la palabra don Ginés. Muchas gracias, carne. Se oye bien, ¿verdad? Si no doy voces, no se preocupe. Pues nada, retomamos el Congreso en esta hora casi taurina y bueno, con un tema de plena actualidad. Y la verdad es que vivimos días en los que la sociedad, ya sea a través de los medios de comunicación tradicionales o ya sea por las redes sociales, cada vez recibe más información y a la vez demanda cada vez estar más y mejor informada. De la misma forma, los legisladores van dando pasos en orden a que las instituciones ofrezcan a la sociedad una información cada vez más veraz sobre sus fuentes de financiación y sobre el destino de las mismas, principalmente si los ingresos tienen como origen o intermediario el Estado o entidades públicas. En esta situación, la Conferencia Episcopal Española ha sido pionera en ofrecer y explicar tanto al conjunto de la sociedad como a los distintos organismos públicos cuál es la actividad de la Iglesia en España, buscando no ofrecer únicamente un conjunto de fríos datos económicos, sino completarlo con el enorme valor que la Iglesia ofrece a la sociedad en muy diversos ámbitos. En este punto, como nos ha dicho Carmen, hoy contamos con el enorme privilegio de tener con nosotros a doña Esther Martín, directora, como bien se ha dicho, de la Oficina de Transparencia y Rendición de Cuentas de Entidades Canónicas de la Conferencia Episcopal Española. Esta oficina depende directamente de la Vicesecretaría de Asuntos Económicos y Esther no es un fichaje nuevo de la Vicesecretaría, no es alguien que hayan buscado es profeso para este puesto, sino que lleva desarrollando su trabajo allí desde el año 2010, siendo la responsable de la Memoria Anual de Actividades de la Iglesia Católica, que saben que se presenta todos los años y no hace mucho. También Esther ha trabajado en el Departamento Financiero de la JMJ de Madrid 2011, que seguro que todos recordamos y además que tenemos un gran recuerdo de la misma. Y desde el puesto de dirección que ocupa Esther, pues está encargada de impulsar medidas de transparencia, realizar labores de vigilancia económica y patrimonial y controlar y recibir las cuentas de las entidades dependientes de la Conferencia Episcopal. Nuestra ponente, como ven, es la responsable principal de la Conferencia Episcopal en el tema que nos ocupa hoy. Entre sus méritos académicos, podemos decir que es licenciada en Administración y Dirección de Empresas por la Universidad Autónoma de Madrid, máster en Administración y Dirección de Asociaciones, Fundaciones y otras entidades no lucrativas y diplomada en Turismo. Entre sus méritos no académicos, que en muchísimas ocasiones son incluso más importantes, Esther es catequista desde hace más de diez años en su parroquia, acompañando en el proceso de maduración en la fe a niños, a jóvenes y adultos. Esther es cuarta de seis hermanos, familia ya no numerosa, sino muy numerosa, de las que cada vez quedan menos, y tía de catorce sobrinos, que según dice, le encanta hacer planes con ellos. Miren, para mí, profesionalmente, es una verdadera alegría tener a nosotros a Esther y que en un congreso teológico-pastoral se traten este tipo de cuestiones. Y lo digo desde el convencimiento de que tanto la transparencia como el mismo sostenimiento de la Iglesia tienen sentido y solución principalmente desde el ámbito teológico y pastoral, buscando además potenciar la información y la formación, también a nivel de nuestros seminarios, por ejemplo, en estos aspectos. Y por otro lado, a nivel personal, como muchos sabéis, como padre de tres hijas, para mí es un momento de ilusión y de esperanza el hecho de que Esther, mujer y laica, ocupe un cargo de tan alta responsabilidad en la Iglesia española. Pues les dejo con nuestra ponente esta tarde en la seguridad de que la importancia de los temas que nos va a contar y la facilidad con la que los transmite a un pese a lo adverso de la hora y del clima pues nos tendrá muy en vilo y nos tendrá muy atentos. Muchas gracias. Bueno, pues buenas tardes a todos. Gracias, Ginés, por la presentación. Y bueno, gracias también a la diócesis por invitarme a participar en esta parte del Congreso. Luego me quedaré también para poder compartir el resto de ponencias ya que estoy aquí y esperando que sean de mucho fruto para el seno de la diócesis. Este Congreso, este sínodo en el que se encuentran. La verdad que también les agradezco la hora, que me escuchen en esta hora que no acompaña mucho y que tiene mucho mérito también escucharme en esta hora. Voy a intentar que no se duerma nadie pero voy a intentarlo. Otra cosa es que lo consiga o no. Si veo que la gente va cayendo pues bueno, intentaré pues jugar un poco con el tono y con esta presentación que he preparado espero que les guste. Esta tarde me han pedido hablar de cuál es el sentido de la transparencia en esta situación actual en la que nos encontramos, en este mundo en el que vivimos, esta transparencia que está tanto de moda y que muchas veces pues bueno, no sabemos a qué concretamente a qué se refiere y concretamente aquí en la Iglesia a qué nos referimos y por qué tenemos que hablar de transparencia en la Iglesia. Yo les voy a contar un poco pues cuáles son las dimensiones de la transparencia en la Iglesia, cuáles son los principales retos a los que nos enfrentamos pues en entidades de la Iglesia al implantar estos modelos de transparencia y luego por último pues les voy a hablar de qué es lo que hemos hecho desde la Conferencia Episcopal, cuál ha sido este plan de actuación en estos últimos años para llevar a cabo pues esto de la transparencia. Yo les advierto que es una palabra que vamos a desgastar mucho en estos minutos en la palabra transparencia pero bueno, espero que también nos llevemos todos pues una idea pues bueno, clara de lo que es. ¿Qué es transparencia y qué no es transparencia? Conviene pues delimitar y saber a qué nos referimos cuando hablamos de transparencia. ¿Qué debemos hacer? ¿Qué podemos hacer? Yo empezaré diciendo que no es transparencia porque muchas veces pues pensamos que transparencia es dar información, dar una batería de información y a lo mejor pues a gusto del que requiere la información, a criterio del que requiere la información y pues esto no es transparencia. Transparencia no consiste en dar por dar información. Yo allí teníamos algún caso así que es gracioso, ¿no? El año pasado haciendo una rueda de prensa en la conferencia episcopal de estos temas, ¿no? De la memoria, pues yo siempre digo no se es menos transparente por no contestar a los periodistas algunas cosas que no proceden, ¿verdad? Entonces nosotros pues hablando de a dónde destina la conferencia episcopal la Iglesia, el dinero de la X que una parte principal pues va a la seguridad social de los sacerdotes, de los obispos, etcétera y hablando de cuál es el, qué es el dinero que recibe un sacerdote y un obispo en España pues nos decía la periodista que en qué se gastaba, ¿no? Que en qué se gastan los sacerdotes el dinero o el obispo. No me acuerdo exactamente qué eran, pero bueno, esas son cosas pues que evidentemente no proceden. La transparencia está por debajo, no es un derecho fundamental. Por encima está el derecho también de custodiar, ¿no? Los derechos de carácter privado, ¿no? Que sí que es un derecho fundamental. Entonces, no se es menos transparente porque no se atienden a veces a este tipo de cuestiones que no, pues que aunque surgen, surgen dudas y surge la cuestión y se materializan o se hacen este tipo de preguntas, pero no, eso no es transparencia. La verdad que transparencia es, yo por nuestra experiencia, pues es un cambio de mentalidad, ¿no? Es un cambio de mentalidad en la organización, en la dirección, en toda la organización, en la forma de gestionar también. Es otra forma de hacer las cosas. En realidad tiene mucho que ver con la comunicación, pero es un entramado, ¿no? Son muchas cosas. No solamente es contar, es una forma de hacer las cosas. Es verdad, como decía Ginés, pues que estamos en un contexto social que nos exige cada vez más información, concretamente a la Iglesia se nos exige mucha información, se nos demanda saber, saber de dónde provienen nuestros fondos, cómo los gastamos, dónde los dirigimos, la gente pues se pregunta, ¿no? Incluso desde dentro de la Iglesia, muchas veces nos lo preguntamos, ¿no? Nos pueden surgir estas cuestiones. Y es verdad que la Iglesia en este sentido tiene que atender también a estos estándares de transparencia pues que están surgiendo en este nuevo contexto, en un marco legal que vamos a ver, porque lo que le pasa a la Iglesia es una cosa pues muy especial, también muy concreta, que comparte con otro tipo de entidades y es que cualquier defecto en la gestión, ¿verdad? En la gestión también concretamente de los recursos económicos, pues son variables, ¿no? O cualquier falta de información, una información no clara, pues son variables que pueden cuestionar prácticamente pues toda la esencia pues de la entidad, toda la actividad y la esencia misma, ¿no? Pues de la Iglesia, de la entidad. Y entonces hay que estar muy pendiente de esto. Es verdad que surge en un contexto nuevo de... pues también en el que se habla mucho de la corrupción, ¿verdad? Pues diariamente tenemos... pues se habla de corrupción a muchos niveles de la administración pública, incluso muchas veces vemos, percibimos la impunidad, ¿no? Que hay pues ante casos, ¿no? Que surgen de corrupción. Y es verdad que es algo nuevo la transparencia, pero tampoco es tan nuevo, ¿no? Es verdad que ya están previstos, por ejemplo, en los acuerdos, el principal mecanismo de rendición de cuentas que actualmente tenemos al Gobierno, pues es esta memoria de la que hablaremos y estaba ya previsto en los acuerdos este mecanismo de rendición para garantizar también transparencia. Y es verdad que también el Código de Derecho Canónico habla también de todos estos sistemas de transparencia, ¿no? De rendición de cuentas como mecanismos para garantizar, ¿verdad? La transparencia. Entonces, estas dimensiones dimensiones que tiene la transparencia principalmente pues son estas cuatro, ¿no? Pues hay que atender al marco legal vigente, actuar, hay que atender también pues esta demanda social que va surgiendo, la transparencia también está al servicio de la evangelización, del anuncio de la buena noticia y también pues es una oportunidad pues para dar razón de nuestra fe, ¿no? a la sociedad. En el sentido del cumplir, ¿no? De atender a esta legalidad pues que surge, nosotros tenemos una responsabilidad que es primeramente conocer cuáles son las leyes que van surgiendo en esta materia. Principalmente, aunque es verdad que hay desarrollos autonómicos, ¿no? En cada autonomía y pues a nivel europeo también, pero principalmente nos referimos a una ley que es la ley de transparencia del año 2013, que es ley de transparencia, acceso a la información y buen gobierno. Tiene estas tres partes la ley de transparencia. Está pensada fundamentalmente para entidades públicas, para entidades públicas o entidades privadas que reciben pues una cuantía de alguna entidad pública, ¿no? Pues son 100.000 euros o al menos el 40% de sus ingresos que provengan de una entidad pública en forma de subvención, en forma de ayuda, de contratos, etcétera. Entonces, es importante pues en tanto en cuanto nosotros como entidad pues de la iglesia pues estamos dentro de estas características, de esta casuística, pues es importante conocer esta legislación porque de ella se derivan una serie de obligaciones que son pues las que vamos a ir vamos a ir viendo, ¿verdad? Otra dimensión pues de la transparencia pues es dar respuesta a esta demanda pues que surge en la sociedad de quienes somos, de qué somos, de qué hacemos. Hay muchos colectivos pues que están interesados en saber quiénes somos, ¿no? Pues las entidades públicas, los propios miembros de la iglesia, ¿verdad? Los donantes, pues hay gente que pues que realiza colaboraciones con la iglesia pues desde dentro de la iglesia pues en confianza y hay gente pues que pues confía de otra forma aunque no está tan cerca de la iglesia, ¿no? Pero también pues depositan su confianza pues con donativos, colaboraciones económicas y también estos como a lo mejor meros donantes también necesitan y reclaman, ¿no? Pues saber qué hace pues esta institución, ¿no? Estas entidades pues con este dinero que depositan. Luego pues los usuarios, ¿verdad? Beneficiarios de las actividades también propias de la iglesia, la sociedad en general y también luego pues los grupos hostiles, ¿verdad? Que nos reclaman pues a veces información bueno, pues en estos aspectos, ¿no? Sobre todo en materia pues ¿no? De económica y pues que nos reclaman mucho, ¿no? Nos... Son muy activos, ¿no? Y hay que atenderles, ¿no? Es una responsabilidad también nuestra pues atender toda esta demanda social que surge. Porque ocurre una cosa y es que nosotros pues es verdad nos damos cuenta yo todos les voy a hablar de nuestra experiencia desde la conferencia hay mucho desconocimiento de lo que hace la iglesia tantas veces, ¿verdad? Incluso lo que les decía incluso dentro de la iglesia hay mucha gente y yo tenía una amiga que me decía pues en una presentación de estas de la memoria que hacemos ahí una presentación pues así en un entorno como este, ¿no? Y contamos qué es lo que hace la iglesia un poco a nivel global y una persona de dentro de la iglesia me preguntaba ¿esto qué hace la iglesia? Me dice ¿pero todo esto es verdad? ¿Es verdad? Yo decía bueno, pues claro que es verdad porque no... O sea, si te lo hago yo o sea, yo estoy detrás de este proceso o sea, si no te fías de, por lo menos pues fíjate de la cercanía ¿no? Y digo, claro que es verdad Entonces me decía pues esto hay que contarlo o sea, hay que contarlo pues bien alto ¿no? Porque muchas veces pues no nos llega ¿no? Al final para uno la iglesia pues es a veces pues su parroquia ¿no? O sea, pues porque es lo que es ¿no? Su parroquia donde va pues su párroco pues las personas con las que comparte la fe pero es verdad que en España hay 23.000 parroquias y hay pues tantos sacerdotes que las atienden y hay tantas iniciativas pues de pues de tanto tipo ¿verdad? Y atendiendo a tantas realidades sociales actualmente en nuestro país ¿verdad? Celebrando pues tantos sacramentos etcétera pues que a veces no nos no nos llega la visión ¿verdad? A ver todo esto nos quedamos con con lo inmediatamente pues más cerca más cerca de nosotros entonces es importante ¿no? Tenemos esta responsabilidad como iglesia demostrar esta imagen siendo conscientes de que cuanto más uno conoce algo pues más partícipe se puede sentir de algo ¿verdad? Si uno lo conoce no conoce pues una realidad o pues un sufrimiento de alguien o sea, al final no se puede acercar ¿no? Pues no lo sabía ¿no? Que lo estaba pasando mal pues es igual o sea, si uno no sabe realmente lo que hace la iglesia pues cuáles son sus necesidades también pues no no puede sentirse partícipe para colaborar también para unir un poco la actividad de la iglesia a la colaboración la iglesia tiene también en este sentido la responsabilidad de demostrar ¿qué es lo que hace? por ejemplo con un euro que recibe de un contribuyente o de una persona que realiza un donativo ¿qué es lo que pasa con ese con ese dinero? Pues hay que asociar pues esto a la labor de la iglesia hay que hacer un esfuerzo por contar que la iglesia destina esto pues a su misión a sus fines ¿no? a anunciar en definitiva pues esto y tiene mucho que ver pues con el sostenimiento ¿no? pues como les decía y luego en esta dimensión de ser luz también ¿no? en medio de esta sociedad desde poder contar pues como les digo ¿no? pues tantas cosas que hace la iglesia porque muchas veces pues estos grupos hostiles de los que hablaba pues hacen mucho ruido ¿verdad? y eso la verdad que corre estas noticias malas que ya nos cuentan pues corren como la pólvora ¿no? como quien dice entonces nosotros pues lo que nos tenemos que esforzar es por contar pues también lo bueno porque los que estamos dentro muchas veces pues ya lo suponemos pero hay tanta gente pues que no lo supone ¿verdad? y en este sentido pues la transparencia también es una herramienta y surge como una oportunidad para pues para evangelizar ¿no? no es sacar pues pecho y decir pues bueno aquí está la iglesia ¿no? pero bueno también el evangelio dice esto ¿no? que pues que gracias y así es también como se evangeliza ¿no? pues gracias a que otro pueda ver pues lo que se hace pues que le pueda llegar en definitiva pues algo que le puede hablar pues al final pues del amor ¿no? del amor que hay en la iglesia del amor de Dios pues este es el sentido pues de la transparencia como evangelizar también la la transparencia pues surge como pues una oportunidad para contar en la sociedad pues todo esto ¿no? lo que creemos todo pues mostrar al mundo pues esto que es lo que hace que es lo que al final pues expresa la fe lo que les decía pues es importante mostrar esta imagen pues global de la iglesia esta imagen que hoy pues representa pues también a tanta gente ¿verdad? a veces pues se nos reduce a pues algo algo muy pequeño y realmente pues pues no es así ¿no? o sea tenemos tenemos presencia ¿verdad? y la iglesia pues no deja de pues de hacer esto de anunciar la buena noticia de vivir esta buena noticia de vivirla en los sacramentos y de de darse a los demás en tantas expresiones ¿verdad? sociales de caridad o de entrega a los demás no no tiene por qué ser en este tipo de instituciones y luego pues la segunda parte espero que vaya quedando un poco claro ¿no? si cabe pues pues esto la segunda parte es hablarles un poco pues a qué cosas nos enfrentamos pues cuando uno dice pues decide ser transparente ¿no? y un poco pues cómo se tiene que articular esto qué pasos hay que dar hay veces también que que esto va surgiendo pues un poco como como ya les contaré luego pues esto ahí en la conferencia episcopal y en colaboración pues con todas las diócesis que al final pues son las protagonistas ha ido surgiendo pues como fruto de esta necesidad de esta exigencia que se nos ha ido dando y de estar también un poco pues orientados ¿no? orientados a estos grupos orientados a pues bueno a la legislación pues que debemos cumplir etcétera entonces pues también ha ido surgiendo esto pero es verdad que también nosotros ahí funcionamos un poco pues con los ecónomos con la gente que está en la administración de las diócesis con gente de comunicación pues un poco compartiendo pues qué cosas van funcionando ¿no? en una diócesis en otra qué cosas se van trabajando más en un sitio en otro que esto pues Ginés también sabe que es un poco lo que estamos trabajando y cómo estamos trabajando pues este plan de transparencia ¿no? entonces es verdad que al final la transparencia es algo en lo que uno tiene que creer y dentro de la organización pues el más alto nivel de la organización pues tiene que creer verdaderamente que esto es bueno para la organización y que esto es lo que hay que hacer ¿verdad? porque de esa forma pues lo facilita pues facilita todo el proceso de implantar ¿no? y de orientar toda la labor toda la gestión pues lo que les decía hacia pues hacia esto que no es un fin último la transparencia la transparencia es una parte más de la estrategia ¿no? pues de esta estrategia de la organización pues que se inserta en la misión pero no es en sí misma un fin último se necesita también pues un enfoque profesional nosotros nos también nos hemos dado cuenta que que es una inversión la transparencia y no me estoy refiriendo solamente a inversión económica es una inversión ¿no? pues de recursos o sea veces de personal no tienen por qué oye pues a lo mejor es voluntariado a lo mejor es pues personas que colaboren de alguna forma pero hay veces que sí que implica pues invertir tiempo invertir pues recursos económicos pues a lo mejor dirigir pues personas que pues que sepan ¿no? un poco también nos encontramos a veces pues hay gente que llama y dice pues se les ha encargado en la diócesis pues llevar la oficina de transparencia o llevar esto de la transparencia y bueno al final lo hacen o sea al final lo hacen pues porque es una tarea que se les ha encargado pero a lo mejor sigue faltando un poco pues la visión ¿no? de no es hacerlo por cumplir no es hacerlo por cumplir sino es hacerlo pues por convencimiento ¿no? y viendo que pues que realmente pues es bueno y luego pues lo que bueno pues como cualquier plan lo que se necesita es pues un autodiagnóstico ¿no? cualquier plan de transparencia lo que hace es pues ver cuál es nuestro punto de partida cuáles son nuestras deficiencias que muchas veces pues las conocemos y bueno ponerse en marcha ¿no? esto de la transparencia es un camino ¿verdad? no es no es algo pues que lo hagamos que cumplamos y ya sino que es un camino yo siempre digo pues que es verdad que las diócesis pues lo lo estamos haciendo conjuntamente con la conferencia episcopal pues todos a una y poco a poco también o sea cada uno pues cada diócesis tiene su tamaño sus recursos sus dificultades y pues cada uno lo va haciendo pues como al ritmo que puede pero yo creo que en líneas generales pues a buen ritmo ¿verdad? lo importante es esto también pues a lo mejor comenzar con cosas sencillas esta ley de transparencia que les hablaba pues establece por ejemplo en alguna de las obligaciones la creación de un portal de transparencia que agrupe pues contenidos ¿no? de pues de índole económica de organización de la entidad de pues bueno publicar los balances publicar estos convenios de los que les hablaba estos contratos con la administración pública si los hubiera el importe o sea tener una información actualizada y facilitar el acceso a esa información esto también es transparencia facilitarlo ¿no? pues ponerlo en un lugar visible no decir bueno voy a ser transparente voy a habilitar un espacio en mi página web pero lo voy a poner pues cuanto más escondido mejor porque no quiero que nadie pues me vea ¿no? pues se fije realmente pues en esto ¿no? en los balances o que me digan o tal no esto la ley pues es clara y dice que tiene que estar en la página principal de la organización y así ¿no? pues realmente es una cosa sencilla pero bueno se puede ir poco a poco pues enriqueciendo este portal y luego pues lo que hay que hacer también es ver evaluar ¿no? pues ver dónde estamos lo que les decía y ver cuáles son nuestros puntos pues débiles por así decir también por por saber que es donde nos van a empezar a atacar y saber que es donde bueno pues donde más hay que que trabajar ¿no? y concentrar un poco las fuerzas en este diseño del plan de transparencia pues también bueno ya se lo decía un poco hay que cuidar esta información económica ya entramos en cosas un poco a lo mejor más técnicas pero pues por ejemplo pues me refiero a publicar un balance un año y el año siguiente pues cambiamos toda la ¿no? pues todos los nombres del balance y hacemos pues que la actividad que la información económica pues no sea comparable de un año a otro eso no es transparencia esa transparencia es pues facilitar la comparabilidad facilitar el acceso hacer la información sencilla entonces todas estas cosas que nos parecen que no son que no importan pero sí importan ¿no? y son cosas pues eso que vamos aprendiendo hay que unir la labor económica a la labor propia es lo que les decía antes pues hay que concentrarse en contar pues como la iglesia destina que lo que recauda pues no es para ella misma ¿no? no es para su propio beneficio sino que es para beneficio pues de todos ¿no? de todas sus acciones y luego hay que contar con expertos en comunicación es decir nosotros podemos seleccionar qué hay que contar pero luego habrá otros que sepan cómo contarlo ¿no? y para esto pues es una labor también pues muy en en unión ¿no? muy en coordinación con los con los que saben de comunicación pues de la diócesis ¿verdad? y luego pues por último pues hay una serie de dificultades ¿no? con las que siempre nos vamos a encontrar con esto de la transparencia principalmente pues esto las inercias de la organización pues pensar que pues uno funciona muy bien ¿verdad? que pues y hay cosas que cuesta cambiar ¿no? pues esto funciona así muy bien y esto se ha hecho así toda la vida y bueno pues hay que seguir haciéndolo así bueno pues a lo mejor no ¿no? pues también está bien pues abrirse un poco y empaparse pues de estas cosas nuevas ¿verdad? que falta pues también la cultura de la transparencia no solo leerles ya en general ¿no? actualmente nuestro país sigue faltando o sea es algo relativamente nuevo es muy reciente ¿no? todavía se ven el otro día me ha llegado una noticia del ayuntamiento de no sé qué de autonomía de qué localidad de Aragón hacía jornadas de transparencia pues para los empleados del ayuntamiento bueno pues es que hay que formarse claro y todo el mundo pues está en ello ¿no? no se aprende de la noche a la mañana y luego pues bueno también lo que les decía un poco hay ruido mediático ¿verdad? hay una noticia siempre además casi siempre es negativa para nosotros y de la que todo el mundo habla ¿no? pues cíclicamente además van surgiendo noticias negativas para pues a lo mejor para la conferencia episcopal para la iglesia ¿no? pues yo recuerdo por ejemplo ahora en este curso pues hemos tenido muchísima me imagino también que las diócesis también con todo el tema de la fiscalización de la asignación tributaria y pues ya se podía hacer lo que se hiciera que aquello no se quitaba de boca de los periodistas o sea muy difícil ¿no? ese es el ruido mediático que se crea ¿no? estas son las típicas pues noticias que van calando y que con las que hay que combatir ¿verdad? pues que parece que pues que echan por tierra al final pues todo hasta donde ha llegado uno pues una noticia de este tipo ¿no? y venga a darle vueltas en espiral pues pues acaba con la pues con la tarea que uno ha hecho y puede llegar a desanimar pero bueno pues hay que contar con que esto va a existir va a existir y estas son las principales dificultades que hay esto es un poco el plan de pues bueno pequeños pasos pues para orientar en que puede consistir un plan de transparencia y ya por último como ven voy a ser rápida me han dicho tres cuartos de hora pero yo voy a hablar muy rápido y bueno luego si quieren pues me preguntan pero bueno por último lo que voy a hacer es contarles un poco que es lo que venimos haciendo nosotros en este no sé si les sonará el plan de transparencia de la conferencia episcopal que si es verdad que bueno pues que así ha ido ha calado en los medios y así pues se ha llamado y lo llamamos ¿no? pues el plan de transparencia de la conferencia episcopal pues española que iniciamos allá por el año 2013 y que consiste pues en una serie de actuaciones que hemos llevado a cabo pues con todas las diócesis de España con todas las diócesis de España y con sus correspondientes entidades con las parroquias y con otras entidades pues dependientes de la diócesis y bueno pues empezamos a trabajar les cuento un poquillo así pues como bueno se ha ido dando la cosa lo que les decía pues fruto de este contexto y fruto de la necesidad pues que se que se dio también fruto de pues de algunas diócesis pues así nos lo venían también reclamando ¿no? el focalizar los trabajos en pues en áreas concretas pues que había que mejorar y así es como empezamos a trabajar empezamos a trabajar también pues con diócesis que a lo mejor pues igual que les he comentado pues que ya mejor ya tenían experiencia en algún campo y lo quisieron compartir con nosotros y pues seguimos trabajando y luego pues nosotros lo que hacemos es ponerlo a disposición pues de todas las diócesis para a quien le pueda ayudar pues le va ayudando ¿no? y nosotros a su vez pues también nos vamos alimentando ¿no? de las diócesis ahora hablaba con Carmen y me decía pues que lleva el tema de las fundaciones de hace mucho tiempo y digo bueno pues ya yo en concreto pues tengo mucho que aprender de pues todavía ¿no? porque la oficina de transparencia todavía yo creo que no tiene un año de ahí de la conferencia episcopal y todavía me llaman asociaciones y fundaciones nacionales y yo digo bueno pues estamos estamos en ello ¿no? que nos falta mucho todavía tiempo y nos falta mucho recorrido que hacer todavía es verdad entonces bueno una de las actuaciones que que bueno esto ya se lo he contado un poco es la creación de la ciencia de transparencia y rendición de cuentas a la que se bueno se le encarga el seguir impulsando pues estas medidas de transparencia estas acciones que es verdad que no son nuevas que ya se venían haciendo ¿no? el plan de transparencia es anterior lo que pasa que bueno pues se articula pues un poco bajo este paraguas otra de las medidas de transparencia que hemos realizado desde ayer desde la conferencia episcopal es el portal de transparencia del que también les hablaba este espacio en la página web nosotros en el año 2015 ya ya publicamos este portal de transparencia no este otro distinto más sencillito y este portal es nuevo es del mes de de mayo de este año y también es fruto pues de esta orientación a la transparencia de este orientarnos a de escuchar a estos grupos que demandan esta esta información de cómo nos la demandan pues ha sido fruto de de una revisión profunda a ver qué estamos contando qué que no qué no se está entendiendo cómo podemos hacer esto pues también más atractivo cómo podemos posicionar esto de cara a que cuando la gente pueda buscar la no transparencia de la iglesia pues pueda llegar a este portal y se le llega pues bueno pues toda la información y más información que se quiera se puede canalizar a través de este portal es decir aquí también hay un un espacio de contacto que por temas etcétera pues uno puede dirigir pues su solicitud de información y ser atendida y si procede pues pues ofrecer esta información ¿no? nos pueden pedir estadísticas pues que no estén publicadas nos pueden pedir orientación nos pueden decir no sé pues multitud de cosas y hemos preparado ese espacio para que la gente pueda dirigir este portal también tiene pues por ejemplo una novedad de tener información pues como les decía comparable pues hacer histórico de distintos años ¿no? de la información económica pues por ejemplo de pues el reparto de la asignación tributaria a las diócesis en tablas descargables en ficheros pues tanto Excel como PDF pues igual que el portal de cualquier administración pública es decir cualquiera que así lo desee lo requiera pues puede entrar descargarse los ficheros y esto también es transparencia esto también es transparencia no es contarlo sino también es todo este tipo de cosas que a veces uno no sabe y que pues anteriormente nos hicieron una evaluación del portal también y había muchas cosas en las que suspendíamos y nosotros pues oye pues nos creíamos que éramos algo transparentes y resulta pues que no que hay cosas que que por mucho que uno las tenga en grande y en bonito pues no dice nada ¿no? no es información relevante para el que para el que la está buscando ¿verdad? y bueno aquí hemos reagrupado también hemos intentado unir esta labor económica a la labor a la labor propia de la iglesia ¿no? a toda la actividad pastoral celebrativa en educación asistencia cultural etcétera que realiza la iglesia en nuestro país y entonces pues uno que se interese un poco pues oye pues puede pues puede verlo ¿no? bueno esto es lo que recibe la iglesia y esta es la contribución que hace la iglesia a la sociedad ¿no? en cosas pues muy palpables y muy que uno también pues puede llegar a haber conocido o haber tenido cerca ¿verdad? y este es el portal también que nosotros desde allí desde la oficina impulsamos en todas las diócesis son ya pues muchas diócesis pues yo creo que más de 40 diócesis las que ya tienen este portal de transparencia con todos estos mismos contenidos organizados pues para para su propia diócesis ¿verdad? y también ellas a la vez que nosotros hicimos este diagnóstico nosotros les hicimos el diagnóstico a ellos y a las diócesis y los que ya tenían el portal también lo han mejorado junto con nosotros ¿no? o sea también se han unido un poco a bueno a esta acción que bueno pues yo creo que es un síntoma pues también muy bueno ¿verdad? ¿qué otras medidas de transparencia hemos realizado? allí pues bueno lo que les contaba también esta memoria de actividades de la que hablaba Ginés que pues lo que hace es el actual sistema de rendición de cuentas porque nosotros la presentamos ahora en el mes de mayo tiene información económica de la toda la información que se ha recibido ahí en la conferencia episcopal en concepto de asignación tributaria lo que los contribuyentes han consignado a la iglesia que luego pues como saben que se reparte etcétera y si no lo saben pues o no lo saben en profundidad pues pueden consultar la memoria también es verdad que que tiene muchas páginas y que es un poco a veces entonces intentamos pues también desgranarla y contarla de otra forma ¿no? entonces toda esta toda esta actividad toda esta actividad económica cuando nosotros recibimos la comunicación de la Secretaría de Estado del último año del último ejercicio fiscal disponible que es el año 2015 por eso la última memoria publicada ahora en mayo corresponde al ejercicio 2015 no por nosotros sino porque es la última comunicación que hemos recibido como les digo de la Secretaría de Hacienda pues entonces aprovechamos y contamos pues qué recursos hemos obtenido y a dónde se han dirigido y aprovechamos pues para contar cuál es la presencia de la iglesia no sólo pues diócesis parroquias sino también pues de tantas congregaciones etcétera que hay en nuestro país en las distintas en los distintos campos ¿verdad? que pues que hay y esta memoria es la que luego desarrollada presentamos en la Dirección General de Asuntos Religiosos en el Ministerio de Justicia ¿no? con el cambio de financiación en el año 2007 la iglesia se compromete pues a presentar esta memoria al gobierno pues como fruto de como un ejercicio de transparencia también es decir bueno este es el dinero que se ha recibido exactamente este es el dinero que se ha recibido y esto es qué es lo que ha hecho la iglesia durante este año durante ese año en concreto es una memoria también que es revisada ¿qué quiere decir? pues también cuando nosotros pues empezamos a hacer cargarme el tema de la memoria bueno pues resulta que uno podía poner 80 o podía poner 800 ¿no? allí pues no había o sea lo que nosotros percibíamos es que no había ningún tipo de credibilidad pues por parte de pues de quien lo recibía ¿no? de grupos por supuesto no pues bueno que ya iban a ver el mal ¿no? de por si estos grupos hostiles pero bueno te faltaba un poco de pues a lo mejor de credibilidad aunque bueno pues la seguimos haciendo igual que antes pero la sometemos a un proceso de revisión por una de las grandes consultoras de nuestro país y lo que hacemos es pues cada dato se nos exige cada dato que nosotros publicamos en este informe pues estar validado por esta por esta auditora ¿verdad? es una auditoría una norma internacional por la que nos revisamos que revisa información económica y no económica porque este informe tiene información económica y de actividad y pues bueno también pues les diré pues si alguna vez vengo por aquí o venimos por aquí nuestro equipo pues nos exigen incluso ir a las diócesis e ir a parroquias in situ hacer esta revisión de tal forma que para que ustedes lo entiendan hacemos un recorrido desde que nos llega allí a la conferencia episcopal el dinero porque la verdad que según entra sale pero bueno desde cuando llega el dinero hasta el recorrido que hace a las diócesis y a las parroquias o al revés o sea en la parroquia se validan los balances que han enviado a las diócesis que estas a su vez nos han enviado allí a la conferencia episcopal de tal forma que se valida todo el recorrido y bueno y este es un proceso pues también muy bueno que le dota transparencia al sistema yo a veces a veces pienso me sale pensar cuando vamos a estos sitios a hacer esta actividad de revisión pues digo si alguien viera lo que yo veo pues no hablarían a veces tan así de la iglesia que es la experiencia mía y la experiencia de los auditores que vienen conmigo pues muchas veces vienen pensando que se van a encontrar no sé qué cosas y la realidad es muy distinta hay de todo obviamente pero bueno poco a poco nos vamos preparando a este proceso de auditoría que uno no tiene por qué estar preparado una empresa no tiene por qué estar preparada para ser auditada o sea tiene que o sea no pasa una auditoría de una forma favorable de la noche a la mañana sino que tiene también pues que prepararse para pasar la auditoría y en eso estamos también un poco pues compartir con ustedes pues este proceso que hacemos pues que bueno pues que que dota pues esta credibilidad de generar confianza pues en la sociedad también también lo que hacemos es uno de los compromisos de transparencia que tenemos es de cuantificar un poco si cabe y con unas metodologías pues también relativamente nuevas cuantificar la labor que hace la iglesia en distintos campos cuantificar cuál es la aportación de la pues de la iglesia pues con todo el tema del patrimonio la contribución al PIB por ejemplo español de los bienes de interés cultural de las fiestas de algún interés turístico de nuestro país que lo publicamos en la memoria del año pasado este año hemos hecho pues cuál es el valor social de la asignación tributaria que es lo que devuelve la iglesia a la sociedad por cada euro que recibe de la asignación tributaria son formas de poder contar también cómo aterriza en la sociedad que hay gente pues que de otra forma pues no lo ve pues decir oiga no solamente la iglesia no se queda el dinero de la asignación tributaria para beneficio propio sino que además lo devuelve a la sociedad o sea si es que lo quiere pues para para estar en medio de la sociedad y estos son estos estudios de impacto que les pongo hay estudios de impacto económico pues a veces consiste también en traducir pues una parte que es difícil de traducir al lenguaje económico pues intentar tratar traducirla y ponerla un valor bueno dentro también de un contexto dentro del estudio concreto que hacemos ¿verdad? Luego dentro de este plan también de auditorías en las diócesis una cosa es la auditoría de este informe de la memoria y luego hay también auditorías externas que están pasando las diócesis en España pues creo que son alrededor de de 30 diócesis ya las que tienen un proceso de auditoría de los procesos internos de gestión y de contabilidad no estrictamente contable pero bueno se asemeja también un poco adaptando a nuestras características como iglesia como entidad eclesial y para eso también lo que vinimos trabajando fue la aprobación de un plan contable de la iglesia diocesana que permitía pues tener una codificación concreta común homogénea para todas las diócesis y lo que nos ha valido también es pues para que a la vez que hemos estado desarrollando pues este software de gestión de la diócesis de gestión contable del patrimonio del personal etcétera pues las diócesis se han ido implantando este software de gestión a la vez que este plan contable pues estaba dentro del software de gestión de forma que bueno pues también esto nos va a permitir tener pues estándares de gestión nos va a permitir también ser todavía más más verificables porque la tecnología pues facilita también la verificación y todo esto que parece un poco pues no sé cómo les está llegando pero todo esto es transparencia todo esto permite o sea si la iglesia no pues no tuviera este compromiso de ser transparente no quisiera hacerlo no se esforzaría en todos estos trabajos o sea que más le da tener tecnología que nos verifique que haga que todos podamos cuando hablamos de aportaciones voluntarias de los fieles saber que todos estamos hablando de lo mismo facilitar un trabajo porque todo esto nos va a orientar en un futuro pues podernos revisar podernos auditar y poder bueno pues decir a la sociedad pues la iglesia administra pues fielmente sus bienes ¿no? o por lo menos es la orientación que tiene ¿no? y bueno y esto es bueno luego también hemos desarrollado y hemos trabajado manuales de buen gobierno de buenas prácticas que también dotan de transparencia hemos hablado manuales de pues también con la ley de blanqueo de capitales pues también ha surgido esta necesidad ¿no? de hacer pues códigos de conducta de que son buenas prácticas que son malas prácticas dentro de las parroquias dentro de la diócesis y que quien pues lo pueda necesitar pues oye pues lo sepa ¿no? también de cara al control interno y al externo también hemos bueno hemos desarrollado un portal de donativos el donoamiglesia.es también pues para que pues para facilitar pues que cualquier persona tenga la confianza de no es que no sea así es verdad pero bueno que tenga la confianza que de entrar en este portal de donar una cantidad X a cualquier parroquia de España y además pues tener la confianza de si quiere una desgrabación fiscal la puede tener se le puede emitir a través de la página web etcétera ¿no? o sea garantizar un poco pues que la colaboración que yo decía al principio ¿no? la colaboración económica de una persona pues llega o tiene el fin que pues que uno quiere ¿no? que obviamente se destina donde se dice que se va a destinar y esto pues también ayuda a la a la transparencia y luego ya esta es la última ya no voy a hablar más luego por último pues también una de las cosas de bueno de las medidas de transparencia o de las actuaciones pues ha sido pues la firma de un protocolo de transparencia con una organización que se llama Transparencia Internacional que hay puesto TI y en la que es un plan de dos años en que la conferencia pues se se compromete a cumplir pues diez requisitos que tampoco ni les quiero aburrir más y algunos ya los he contado porque la mesa ya estaba en esto las dio cesis y la conferencia episcopal pues ya estaba en esta línea de la transparencia y caminando hacia ella entonces pues hay una organización que nos ha pues revisado una organización que se dedica a medir los índices de corrupción en nuestro país y a nivel internacional y nos ha pues ha establecido una serie de actuaciones que considera que pues nos dotarían de más transparencia algunas de las de los compromisos pues ya se los he contado que son los planes desde el plan de actuación que ya teníamos y algunos otros pues vienen también englobados es decir pues cuantificar cuál es la actividad de la iglesia en la sociedad es un compromiso ya les he dicho que hacemos los estudios de valoración de impacto que es lo que corresponde al compromiso contar a dónde se destina el dinero de la asignación tributaria es otro compromiso con transparencia internacional y es un esto lo hacemos en el contexto de la memoria anual que publicamos en el portal de transparencia etcétera es otro compromiso ya van dos tres pues a lo mejor impulsar todos los portales de transparencia en todas las diócesis de España pues es otro compromiso que ya les he contado entonces bueno al final todos los compromisos y todas las actuaciones pues se las he contado un poco y son estas y bueno pues yo por mi parte nada más si me preguntan pues cuál es el balance como a veces nos preguntan los periodistas cuál es el balance es positivo es negativo obviamente pues qué voy a decir es positivo es positivo también pues que yo estoy aquí contando esto pues me parece muy positivo me parece positivo que todas las diócesis se sumen me parece muy positivo pues este martes nos vamos a reunir todas las diócesis pues España y vamos a discutir entre otras cosas discutir vamos a poner encima de la mesa este plan de transparencia porque trabajamos y de verdad o sea trabajamos y los últimos años pues es en lo que en lo que estamos canalizando pues los esfuerzos con el único objetivo pues ya se lo he dicho ¿no? de mostrar de acercar la iglesia a la sociedad de poner luz también un poco pues a través de este tema que parece a veces transparencia económica pues que uno no sabe pues muy bien en lo que es o para qué sirve pues bueno ya les he contado un poco pues para qué sirve y espero pues pues que así haya sido y pues nada más ¿se me oye bien? es que siento que no se me oye bien creo que aquí se me oye mejor es verdad que a lo mejor no yo lo que he intentado también transmitir un poco es que esta transparencia es verdad que antes de comunicarse al exterior tiene que ser tiene que darse en el interior entonces al ser un convencimiento propio de la organización obviamente tiene que empezarse por trabajar en el interior o sea uno tiene que tenerlo muy claro para contarlo ¿no? entonces es verdad que empezamos o es verdad que yo he sobre entendido que había no que contábamos con esa transparencia pero es verdad tiene usted razón y la transparencia empieza por el interior por uno mismo y en ese sentido también es clave que la organización que se pone de cara a pues a trabajar en estos procesos cuente con todos sus trabajadores o sea esto es a todos los niveles entonces tiene que empezar por todos los trabajadores que muchas veces también desconocen ¿no? o no comparten a lo mejor por desconocimiento toda esta labor ¿verdad? o no están en línea entonces tienen que conocer pues que la organización cuando me refiero a organización obviamente pues de la entidad la diócesis la parroquia nosotros allí pues tiene que saber que pues que las entidades que su entidad está en este proceso de transparencia ¿no? y que conlleva y sí tienen que tienen que compartirlo la organización con todos sus trabajadores luego respecto a la transparencia de los o sea si si ese es transparente con los trabajadores no sé si se refería a eso o o se refería a otra cosa distinta o sea los trabajadores como ¿no? sí a ver gracias si forma parte de de esa transparencia es decir de un poco de lo que se pretende realmente pues un ejemplo concreto dentro de esa transparencia aparte de lo que han comentado los trabajadores pues por un sencillo gesto y es pues que mejor transparencia que los trabajadores donde no se entreguen las nóminas se puedan entregar las nóminas que existe la obligatoriedad sí pero eso no es una yo creo que es una cosa muy ¿no? muy lógica yo recibo mi nómina el papel y bueno no sé cada uno que lo reciba como sí la empresa tiene que darle informarle sí es que yo desconozco si es por algo más o algo menos pero vamos sí y luego también le quería decir que en estos manuales de buenas prácticas de los que hemos hablado de códigos de buen gobierno hay unos que es del personal seglar de contratación del personal seglar que los hemos trabajado también pues de una forma de optimizar de ser más bueno más eficientes más o sea orientarnos mejor de cara a la orientación a la contratación perdón del personal seglar y de cómo gestionar el personal seglar y voluntario también que también lo hay ¿no? en nuestras entidades en la diócesis en las diócesis y eso también forma parte del plan de transparencia que yo le he contado un poco por encima estos manuales de buenas prácticas ¿no? de blanqueo de capitales de personal seglar de contratación de obras ¿no? grandes obras en la diócesis pues también son directrices al final que pueden pueden valer ¿no? de ayuda y malas prácticas que a nivel interno ayudan a detectar pues esto malas prácticas malas praxis que si existen o van a existir pues tener una referencia de poder orientar nuestra conducta ¿no? y en ese sentido sí que hay un manual de unas prácticas para contratación del personal seglar respecto a la primera pregunta si la asignación tributaria es dinero público la asignación tributaria es un mecanismo de colaboración del Estado con la Iglesia mediante el cual los contribuyentes consignan ese dinero a la Iglesia con lo cual la Iglesia recibe exclusivamente lo que los contribuyentes han decidido destinar en su declaración de la renta a través de la casilla de la Iglesia Católica a su declaración de la renta ¿qué pasa si los contribuyentes en este ejercicio fiscal por ejemplo que estamos haciendo en la declaración de la renta no marcaran la casilla de la Iglesia? pues que la Iglesia no recibiría nada en concepto de asignación tributaria por lo cual muchas veces que oímos que el Estado financia a la Iglesia es uno de los temas que siempre están ahí ¿verdad? que hacen como mucho ruido mediático pues eso no es ahí es así es un mecanismo de colaboración del Estado con la Iglesia pues igual que mantiene pues con otras confesiones religiosas también respecto a si la Iglesia recibe dinero público ¿no? o con carácter público de aparte de la asignación tributaria pues me pregunta esta ley de transparencia pues por ejemplo si usted se pues se navega en los portales de transparencia de las diócesis que ya los tienen pues verá en los convenios a lo mejor las ayudas que se reciben pues a nivel a distintos niveles ¿no? a nivel autonómico por ejemplo una diócesis pues a lo mejor un convenio de colaboración para restauración de pues un determinado bien ¿no? de patrimonio histórico etcétera ¿no? pues pagos no sé pues en enseñanza etcétera pues hay dinero público o que procede de alguna administración pública en concepto de colaboración para actuaciones concretas y que las diócesis pues lo publican publican qué importe consiste y bueno publican el año de publican incluso el convenio ¿no? los pdf de los convenios también los publican ¿no? lo hacen público solamente preguntar si para cuando nosotros en la diócesis abrimos el portal de transparencia si está ya abierto lo digo porque la esencia hace unos días lo decía en la prensa y lo segundo es la auditoría ¿cómo se está realizando? porque me consta que es una de las diócesis de las 30 esas diócesis que se está haciendo la auditoría creo que está pronto es para ti ¿no? la primera pregunta el portal de transparencia de nuestra diócesis está dentro del portal perdón de la nueva página web diocesana que saldrá en breve está a punto de salir está incorporado todo el portal de transparencia en la nueva página web con lo cual cuando se presente la nueva página web el nuevo diseño de web que va a tener la diócesis de Coria Cáceres pues está ahí incorporado el portal de transparencia respecto a la pregunta de la auditoría pues ciertamente en el mes de abril finales del mes de abril hemos tenido nosotros el proceso de la auditoría de gestión en la administración diocesana han sido dos días de de compartir mucha información con los auditores a nosotros en particular quien ha venido a auditarnos es KPMG una auditora internacional de reconocido prestigio y estamos en un proceso ahora están en un proceso de digamos de estudio de la información que se le ha facilitado nos han vuelto a solicitar que ampliemos la información sobre determinados aspectos esperamos que en un tiempo prudencial emitan un primer informe de gestión donde ellos valorarán cuáles son nuestras fortalezas y probablemente harán más hincapié en cuáles son nuestras debilidades a partir de ese momento nosotros nos tendremos que poner a trabajar muy duro porque el momento será de intentar corregir todas esas debilidades intentar que los procesos de gestión de nuestra administración diocesana sean lo más correctos posibles para después tener otro proceso de auditoría en el cual ya sí emitirían un informe de auditoría final donde sí podrán certificar que digamos que las cuentas de la diócesis y que la actividad que funciona a través de la administración diocesana pues reflejan la imagen fiel de lo que tienen que reflejar es un proceso que ha empezado ahora que nos hemos subido a mi entender afortunadamente a este carro y que que se va a ir un poquito en el tiempo pero que creemos que que estamos donde tenemos que estar y que estamos haciendo las cosas por lo menos a este nivel como las tenemos que hacer había una pregunta más al fondo había una tercera cosa que no me había contestado a mí perdón por intervenir otra vez y era que cómo se incardinaban los planes de transparencia las donaciones privadas que puedan recibir asociaciones de fiel o cofradías de asociaciones de distinto nivel que la diócesis cómo se incardinaban los planes de transparencia las donaciones privadas que puedan recibir claro es que aquí hay hay que entender exactamente a qué entidad se realiza la donación depende de la entidad y de quién dependa la entidad o sea al final si es una entidad dependiente de la diócesis verdad pues la cofradía la entidad pues que sea la hermandad tendrá que rendir cuentas a la diócesis y en ese sentido pues atenerse a la normativa de rendición de cuentas pero al final las donaciones privadas o una donación privada pues tiene pues un carácter bueno si es anónimo y de desgrabación pues bueno pues uno puede realizar el donativo pues desgrabarse pues como ya saben de la parte correspondiente y dependiendo de pues de qué entidad sea pues esta entidad tendrá también que publicar al final en en de cara a la de cara a transparencia pues pues la cofradía que sea pues la entidad menor que sea pues tendrá que publicar también sus sus balances o sus cuentas de ingresos y gastos indicando pues qué parte de sus ingresos son donaciones privadas qué partes provienen pues de pues de otra de otra parte etcétera y todo eso pues también de cara a la transparencia si la entidad depende de la diócesis ya le digo pues tendrá que atenerse al mecanismo de rendición de cuentas que establezca la diócesis buenas tardes y gracias por su transparente brillante exposición tres preguntas facilitas una el patrimonio cultural artístico etcétera forma parte también de esta transparencia dos los beneficios que se consiguen supuestamente por museos obras de arte edificios esos también se declaran se dan a conocer y la última a veces hay conflictos entre entidad iglesia y entidades civiles ya no sé ayuntamiento lo que sea sobre patrimonio iglesia ermita santo etcétera no se contempla también estos conflictos en este estamento gracias la tercera pregunta no la no la ha entendido en caso de conflictos es que esta catedral es nuestra es que esta catedral es mía es de aquellos cómo se resuelven estos conflictos en el caso de que coincidan con este con esta entidad de transparencia la verdad que a mí me suelen dirigir un total de preguntas ¿no? teniendo en cuenta pues toda la la entidad de la iglesia pero bueno yo le contesto hasta donde hasta donde yo sepa obviamente el patrimonio pues cultural de la iglesia obviamente es de la iglesia ¿no? al cabo de pues de todos los años de pues de recorrido desde que existe la iglesia pues sí que se ha ido construyendo si tiene titularidad de la iglesia pues es de la iglesia ¿no? como tal pues si un museo se explota pues económicamente una catedral pues se cobra una entrada pues para entrar obviamente pues todos estos ingresos pues también Ginés a lo mejor puede contestar al respecto la iglesia declara todos sus ingresos exentos y no exentos también de actividades económicas o servicios que preste pues de este de este tipo en este sentido también pues una catedral pues por ejemplo yo me imagino que que tiene su página web que tiene también su pues publica sus cuentas ¿verdad? que estas cuentas las comparte con la diócesis etcétera en aras de la transparencia y si no es así pues bueno pues en ello estamos ¿verdad? y luego como forma parte del patrimonio cultural de pues de la iglesia de la transparencia pues bueno al final exactamente nosotros contamos es verdad que no tenemos una base de datos única no contamos todo esto es nuestro sino que lo que contamos es al revés ¿no? cuando aparece la polémica de las perdón porque es que tengo por aquí una mosca que me está haciendo desviarla mira nosotros contamos o sea le damos la vuelta al asunto y lo que decimos es no es que la iglesia tenga tantos bienes o haya inmatriculado tantos bienes en los últimos años sino que nos quedamos un poco qué es lo que le ofrece a la sociedad el patrimonio cultural de la iglesia el patrimonio cultural de la iglesia la iglesia lo pone a disposición de toda la sociedad tiene un interés social ¿verdad? pues un interés cultural de estudio también del patrimonio y la iglesia lo pone a disposición de la sociedad la iglesia lo conserva ¿verdad? lo abre si hay bienes de interés cultural pues también tiene que estar atenta a los horarios de apertura ¿no? al público y todo eso es lo que hace pues la iglesia pues con el patrimonio cultural que muchas veces pues por raro que le parezca pues a a algunos colectivos no es algo muchas veces de lo que se enriquezca la iglesia ¿verdad? sino que sabe que no es suyo en propiedad por esta titularidad sino que sabe que también le corresponde a toda la sociedad y compartirlo con toda la sociedad en este sentido pues lo que yo les decía antes nosotros el año pasado encargamos un estudio a esta consultora KPMG no en la división de auditoría sino en la de consultoría en la que nos valoraba cuál es la aportación de los bienes solamente de los bienes de interés cultural de nuestro país y de las fiestas de interés turístico internacional nacional regional etc y entonces de una forma global pues se diré que la iglesia en este sentido aportó en el año 2014 alrededor de un 3% del PIB de nuestro país por lo cual que la iglesia también genera riqueza para la sociedad en este sentido riqueza aquí sí entendida estrictamente económicamente ¿no? Última en como decía el programa de la tele 59 segundos quería darte las gracias quería darte las gracias por el tema este que estás desarrollando porque hasta ahora la mayor preocupación yo creo que había en algunos sacerdotes era tener catequistas para que vieran las catequesis y creo que a partir de estos momentos uno de los puntos importantes que también tienen que buscar los sacerdotes son asesores y ayudantes dentro de los laicos que estén preparados para llevar el tema económico porque es verdad que cuando no se tiene una preparación adecuada se puede meter mucho la pata sobre todo ante los ambientes hostiles que tenemos yo puedo contarte el caso concreto de ir a una parroquia a oír misa y tener un cartel enorme y de grande en la puerta en el que quería ser muy transparente y ponía colesta de carita 2.000 euros colesta de manos unidas 2.000 euros colesta del día del viernes santo 2.000 euros total de ingresos 6.000 euros arreglo de la casa parroquial 15.000 euros debemos 9.000 euros y estaba en letras enormes de grande y en su transparencia que creo que eso hay que cuidarlo mucho y desde luego todas las parroquias debieran de coordinarse perfectamente con la diócesis con los servicios centrales para que no haya errores de eso porque esto te cae en manos de esos ambientes hostiles y te han dado bofetadas por todos lados bueno yo ahí le diré que yo creo que en eso estamos o sea poco a poco pues también esto será seguir haciendo eco en las parroquias respecto a a las personas que hace falta obviamente pues lo que decía al final tenemos pocos recursos ¿verdad? muchas veces también en las parroquias en la conferencia episcopal en las diócesis y también en las parroquias al final también uno confía que la iglesia la lleva el Espíritu Santo no el párroco ni los todos los asesores que pueda tener entonces pues también confiamos en eso y también la transparencia en este sentido pues viene muy bien lo que me dice porque también incita la corresponsabilidad pues estas cuentas que dice usted que se publica en una parroquia pues bueno pero al final también es deber de todos sufragar estos gastos ¿no? y estar orientados a pues a las necesidades económicas que ya colaborar con nuestras iglesias ¿verdad? pues terminamos agradecemos lo siento y te ha tocado a ti padre pero pero no ahora aprovechamos en el café ¿vale? pero tenemos tenemos que ser cumplidores con el horario le damos las gracias a Esther para darle las gracias que nos acompañe a ti gracias